La Baja de la Tierra Zatos, Askar, Eskatunaibat Salima, chérit Espero que tu viaje se me ha pasado Y que... ¿Allo? ¿Escuchas? Esto es Whirling Flight 0221 Requestan información de LAM ¿Eso es una estrella o es un avión? No, frá, Martali Primer desiderio, ¿quién es el primer desiderio? Va, txelo, txelo Txelo, txelo, txelo Tenim ganas de veure't, mami Buele ni nahi bat eskatzen diogunean Egi biur daitezke amechak Hai sori un chuakizan